Hace unos días, Patti Navidad amenazó con demandar a Sabine Moussi por supuestamente manchar su reputación públicamente. Pues hoy, hoy tenemos noticias porque la sinaloense nos revela en exclusiva la razón por la cual no puede hacerlo y reta a Sabine Moussié a disculparse públicamente si es que no se refería a ella. Escuche. Hay que tener de verdad mucho valor para poder sostener con los ovarios lo que uno dice con la boca. Con estas palabras, Patti Navidad reta a Sabine Moussié a decir la verdad luego de estas declaraciones que diera la semana pasada para la mesa caliente cuando le preguntamos su postura ante estos señalamientos. Yo la verdad es que nunca mencioné su nombre, entonces yo no quiero problemas con nadie, no he visto nada, pero claro que te lo dicen, entonces no me he metido porque no me interesa tener broncas ni con nadie. Ella dijo muchas cosas y sale y dice, nunca dije su nombre, para mí eso es una cobardía. Sabine Moussié, si tienes valor y quieres, puedes sostener lo que dijiste, acláralo. Ahora, si tú dices que no dijiste mi nombre y que no soy yo, también acláralo. Acláralo. Aclara que no fui yo de quien hablaste. Cuando uno tiene la lengua muy larga, tiene uno que procurar estar muy seguro de tener la cola muy corta, porque si no la tienes corta, tarde que temprano, más temprano que tarde, te va a llegar. Y aunque en un inicio amenazó con demandarla, hoy lamenta no poder hacerlo. Pero resulta que dice ella que no mencionó mi nombre, creo que lo mencionó el que estaba al lado, Ricardo o Gomita o alguien así, ella nada más asintió, pero el ella no decir mi nombre, pues desgraciadamente a mí me quita la posibilidad de ponerle una demanda. Pero le lanza este reto en caso de que las dos formaran parte de la casa de los famosos All Star. Yo le hago una invitación, que entre y ahí adentro aclaramos todo. Yo no tengo por qué tenerle miedo ni a Sabine, ni a Laura Bozo, ni a Niurka, porque todas son mujeres y para mí todas son mujeres que merecen mi respeto. Aquí la cuestión es que Sabine me señaló a mí o dio a entender como que yo lo que había tenido en mi carrera profesional había sido gracias a prostituirme con ejecutivos. Estoy cansada y harta de ser señalada. Norma Aguirre, Telemundo. Qué fuerte todo este escándalo con Patti. Muchísimas gracias a Norma Aguirre por esta exclusiva. Pero miren, mientras se revela si Patti y Sabine u otros más serán parte de la casa de los famosos All Star, pues si usted veía esas imágenes, y es que Patti Navidad va a ser la portada de la revista Tendence Magazine del mes de octubre, por eso tan guapa. Así es, y también alista un nuevo proyecto musical donde cantará en vivo junto a Laura Zapata y a Lorena Herrera.